Mientes Mientes cuando bailas en la madrugada y luego sientes Que no es lo que tu tenias en la mente Que entre tanto ruido y tanta gente buscabas algo diferente Buscabas algo diferente Mientes cuando dices que me quieres pero no lo sientes Porque ya tu me olvidaste aparentemente Me di cuenta que para ti yo no fui suficiente No fui suficiente Mientes Te dejaste llevar por duras corrientes Ya no hay vuelta atrás, debas mirar al frente Debes mirar al frente Y ahora aquí ya no estoy Tú te preocupas por mí Por mí Y ahora aquí te olvide No quiero saber de ti El único que me interesa aquí No es que me miente quien más olvida Normalmente es mi máximo de vida Se canso de ser yo quien le pida Perdió el sentido, la salida Ya sé que no volverás pero Ya conocí a alguien mejor que yo Que te vayas súper bien mi amor Ya me voy Lamento tus intenciones Después de tanto tiempo de querer buscarme Escucho tus palabras Aunque ya no lleguen a interesarme Espero que donde vayas ahora siempre te traten bien Pero también espero que a ella no le falle Si le digas que mientas también La Ro Te quiero mami 829 Music Y yo me lo voy a pagar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!